vamos a hacer este vídeo en relación a los interruptores automáticos no le comento este vídeo viene en función de otro vídeo que hice anteriormente lo pueden buscar en el canal que está referido a las clasificaciones de las termo magnéticas ahí se ve o explico el tipo de termo magnética que hay en el mercado y las variedades que hay no a continuación quedó pendiente este que es un interruptor automático caja moldeada trifásico es trifásico o de tres polos qué más que tiene acá tenemos característica de el interruptor es un telemecanic modelo gb 7 r e 100 es schneider schneider compró la licencia compró la marca de telemecanic también como se la compró a plaza navi así que ya hoy vienen todos los todos los materiales eléctricos o dispositivos con la marca es schneider es un comentario no que le hago bueno vamos a analizar este interruptor tenemos acá arriba tenemos una tensión de aislamiento desde 750 volt de corriente alterna que trabaja a 50 y a 60 hertz tenemos una tensión asociada de resistencia a los choques que es de 8 kilovol tenemos una corriente nominal de 100 ampere a ver si se puede ver de 100 ampere es categoría A y está bajo la licencia o la norma internacional IEX la norma internacional IEX es de la comisión electrotécnica internacional IEX como nosotros acá en argentina tenemos la asociación de electrotécnico argentina que está que es la AEA y también tiene una norma de regulación del país que es la norma IRAM bueno vamos a seguir describiendo para que no se haga muy largo tiene una regulación de corriente que va de 60 a 100 ampere este no lo tiene tiene una curva de selectividad o una curva de desenganche tanto térmico y magnético que está en función únicamente para corriente alterna y no considera la continua tiene un test un test de desenganche a distancia un test de prueba tiene un test de prueba mecánico tiene la palanca la palanca que va la palanca tiene dos posiciones 1 y 0 y se le agrega una tercera pero la tercera no queda la tercera si usted la ven acá punto centro reposo la de reposo va a quedar únicamente cuando el interruptor sea accionado por una sobrecorriente o sea accionado por un desenganche a distancia por una apertura a distancia o por algún dispositivo electrónico que lo desconecte a distancia únicamente el volante el hasta va a quedar a la mitad únicamente cuando sea desconectado por sobrecorriente o algún desenganche automático de algún dispositivo en este caso puede ser algún pulsador no con un pulsador solo puede desconectar que más tenemos la fijación la fijación de este dispositivo es por medio de tornillo si ustedes se fijan no tiene dim este tiene dim que va con este real dim que es la base pero el de abajo como es compacto no lo tiene o sea que tiene fijación por medio de tornillo acá abajo también bien algo que me estoy olvidando que es el torque de apriete es de 10 newton metro los bulones de de bornes son m6 algo que no le dije era sobre las corrientes de cortocircuito comentario que le voy a hacer que la corriente de cortocircuito la IQ que es la intensidad de cortocircuito última la corriente de cortocircuito última está asociada con la ICS que es la ICS es un porcentaje de la corriente de cortocircuito por eso que acá tiene un porcentaje de 100% si ustedes se fijan abajo hay un porcentaje de 100% que quiere decir ese 100% que cuando mayor es el porcentaje de mayor calidad es la termomagnética que quiere decir que tiene mayor robustez y es mayor o mejor son los elementos electromecánicos que tiene la termomagnética esa es la diferencia que hay en los porcentajes tenemos porcentajes del 25 al 50 al 75% esta tiene un 100% que quiere decir que es bastante bueno comentario para que sepan otras cosas que le puedo explicar acá no tiene más nada así que bueno vamos a pasar al otro tema lo que sí tiene esta termomagnética esta tiene un dispositivo que se le agrega es un accesorio es un accesorio este accesorio es una bobina usted lo ven acá es una bobina esta bobina es llamada también bobina de tensión 0 esto que está acá si se alcanza a ver se puede divisar en este caso es de 220 voltios no tiene 10 volampere esto a dónde va esto va acá es un accesorio que tiene este interruptor automático si se lo quieren poner o si se lo quisieran poner viene bien y si no trabaja normalmente igual esta bobina de tensión 0 acá en argentina es un opcional de un interruptor automático de potencia o sea que es un adicional se utiliza para disparar el interruptor en ausencia de tensión por eso se llama tensión 0 porque se aplica para eso ¿qué más tenemos? la bobina de tensión 0 se puede utilizar para las aperturas a distancia ¿qué quiere decir? que yo lo puedo abrir puedo abrir este interruptor de cualquier lado lo puedo abrir de cualquier punto por medio de estos pulsadores de emergencia yo creo que en algún lado ustedes habrán visto estos pulsadores de emergencia entonces con estos pulsadores yo puedo abrir el interruptor también se pueden abrir por medio de dispositivos electrónicos ¿no? poner las alarmas hacen que disparen este interruptor por medio de dispositivos electrónicos lo interconectan y esto se dispara por alguna protección como incendio cae esto enseguida cae mencionar en un momento hice un trabajo en una YPF y todas las YPF acá en Argentina que son playas de combustible que venden combustible y es un es un lugar medio riesgoso para la parte eléctrica entonces tienen todo tema de seguridad entonces ahí todas las interruptores generales son de este modelo o de esta clase que tienen bobina de apertura que tienen son de este modelo o sea que son interruptores automáticos compactos ¿por qué? porque cualquier accidente que haya en la playa o en el surtidor cualquier operario puede pulsar el botoncito y desconectar la electricidad bueno ese es un comentario que le hice bueno ¿qué más? esto va acá es esto por ahora es esto nomás espero que si me olvido algo recuerdenme escribanme digan que faltó esto me olvidé porque la verdad que estoy medio estoy medio enquilombado ahí se me movió la cámara entonces vamos a ver acá a dónde va esto estos son los los tornillos vamos a abrir la tapa para ver qué onda acá ahí está es el interruptor internamente esto es así para poder verlo y acá va esta bobina alojada acá entonces se gira la palanca se pone en el posición en reposo y ahí entro quedó puesto el interruptor pero lo dejamos para un próximo video para que no se haga muy largo porque tengo que armar todo el sistema de conexión para poder probarlo y se me va a ser muy largo entonces lo dejamos para otro video pero ya más o menos saben saben cómo es el funcionamiento bueno desde ya muchas gracias saludos a todos y nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós